Bien, para que quede entonces registro y no se diga que hay malagradecidos aquí, entonces quiero dejar constancia, en primer lugar Pancho Betancur va a estar tomando el acta y va a ir haciendo correr entre ustedes una hojita para que se vayan anotando, para que queden todos registrados los asistentes de esta primera reunión constitutiva, él también va a estar anotando los puntos, debajo de cada punto del acta, él va a ir anotando las cosas que vayamos resolviendo van a ser cosas sencillas, nada del otro mundo, y yo entonces repito les quiero dar las gracias a todos los que han venido acá, sé que han tenido seguramente que sacrificar algunas horas dejar otras cosas importantes que están haciendo, así que les doy muchas gracias por estar acá. Bien, entonces paso ahora a mostrar una presentación, ustedes saben que prefiero siempre las presentaciones porque uno así se va más rápido a lo que quiere y las vamos a compartir también para que la vean los muchachos, los compañeros, los amigos que están conectados entonces vamos a zoom y antes de mostrarla bueno, quería sobre todo yo aquí se van a ir presentando todos pero también quería agradecer especialmente el esfuerzo que han hecho los que están conectados por vía remota ahí veo a a Camilo Barría veo a María Carolina Sangüesa a Sebastián Guiñes que no se ha querido mostrar pero por algo será quizás en qué andanza están y luego a Braulio Gonzalo bien y ahora entonces vamos allá una vez que ya eh he agradecido a ustedes paso a mostrar lo que es la tabla de hoy para que vayamos tratando en materia porque trataremos de que esta reunión sea bastante ejecutiva eh de manera de no alargarla en en demasía ¿no? bien entonces ahí me imagino que ustedes logran ver bien ahí si ustedes me dicen eh si hay algún problema entonces me me van comentando eh y las tablas lo que vamos a ver hoy día eh es bastante sencillo a ver si me permite ahí está entonces lo primero que quería comentarles básicamente es la presentación del núcleo en qué consiste un núcleo ¿no? un núcleo de historia económica y luego vamos a pedir le voy a pedir a todos que se presenten así que vayan preparando su presentación eh lo que les voy a pedir a a todos es que digan su nombre nombre y apellido por supuesto en qué situación se encuentran hoy día de qué grado académico tienen si están graduados si están haciendo la tesis ¿no es cierto? si si son eh ya graduados de hace tiempo eh alguno que sea profesor ¿no es cierto? en el caso de profesor Clemente ¿no es cierto? eh en el fondo que se presente y que digan el tema que han han trabajado o que están trabajando de investigación y que los vincula a esta área de historia económica para que nos vayamos conociendo la idea es que se presenten entre ustedes básicamente para que se conozcan entre todos yo los conozco a todos pero ustedes no se conocen entre ustedes entonces lo que interesa ahora es que se presenten entre ustedes ¿bien? y esto también cabe para eh los que están conectados los que están conectados por vía remota bien entonces eh muy general del en qué consiste la idea de núcleo ¿no? bueno en este departamento como yo les comentaba eh en el email por el cual fueron invitados eh se están formando varios núcleos de investigación y y que tienen por objeto eh eh acoger divulgar y trabajar y profundizar algunas algunos enfoques disciplinarios que eh a veces requieren un trabajo más eh detallado más profundo que el que se alcanza a hacer en los cursos eh y que eh la idea eh es que pueda beneficiar tanto a los alumnos activos de los programas es decir que los estudiantes de liciatura de magíster y de doctorado puedan participar en estos núcleos mostrar los trabajos que están haciendo eso va a servir para que eh se vayan curtiendo para que vayan fogeándose para que vayan recibiendo feedback de parte de sus compañeros los profesores que participen de manera que cuando lleguen ¿no? allá a la a la a la presentación de su tesis ¿ya? tengan mucho recorrido y por lo tanto puedan eh estar seguros de que lo que están presentando ya ha pasado por muchos filtros en el caso de los eh estudiantes de posgrado que están haciendo sus tesis lo mismo sobre todo aquellos que han hecho su proyecto de tesis en el caso de los de magíster y que ya han inscrito su su tesis ¿no? y que requieran eh no sé más voces más opiniones para ir fortaleciendo sus trabajos y en el caso de los estudiantes de doctorado eh es especialmente importante aquellos que ya han presentado su examen de calificación o que están por presentarlo a fin de que eh no sé también puedan eh verse beneficiados por una por mejora por sugerencia que puedan contribuir a que sus tesis salgan mucho más fortalecidas eh esto en el caso de los estudiantes activos pero también la idea de los núcleos es eh incorporar a los profesores que están de alguna manera vinculados a estas áreas ¿no? a estos enfoques eh eh hacer conexiones vincular los trabajos que los profesores también están haciendo ya sea su proyecto de investigación su publicación ¿no es cierto? su su misma docencia y que eh podamos compartirla en un tono más relajado en un tono taller así como estamos ahora ¿no? eh donde se puedan ir eh realizando trabajo puliendo trabajo escuchando presentaciones que están vinculadas a esta área eh y por último también eh los núcleos se proponen eh dos objetivos que que no no son poco importantes se proponen también vincular y mantener vinculados a los graduados a nuestros graduados que no ocurra esto del poema de Carlos Pessoa Vélez ¿no? que después de la paletada nadie dijo nada ¿no? y el muertito quedó solo enterrado y nunca más se supo de la idea es que estos núcleos sirvan para mantener a los estudiantes a pesar de que se hayan graduado o de la iniciatura o del magíster o del doctorado se sientan participantes del del de la vida del quehacer del departamento de ciencia histórica y se sientan se sientan eh parte integrante también de este departamento en la medida que participan de sus actividades esto obviamente tiene muchos beneficios de de todo tipo a largo plazo vamos a constituir estamos constituyendo en este momento una red de estudiantes de graduados de todos los programas para también eh otorgarle algunos beneficios a los a nuestros graduados y puedan también estar permanentemente vinculados más allá de que algunos ¿no es cierto? posteriormente pues hayan tomado otros programas en otras universidades no importa son nuestros graduados también pasaron por estas y no es malo para nada que también participen estudiantes eh de otros programas que también sientan vínculo ¿no es cierto? con esta área de pensamiento con esta forma de de enfoque digamos de que hay en la historia que es la historia económica eh esto también se va a ir extendiendo a los estudiantes activos ahora yo no los convoyé porque eran muchos la verdad y si hubieran invitado al curso de historia económica de Chile porque en este momento habría ya ya no cabríamos entonces fue vamos a ir despacito y posteriormente también eh en la medida que esto se vaya consolidando como un grupo que se reúne más o menos permanentemente ya veremos la periodicidad eh la idea también es invitar a colegas de otras universidades académicos profesores invitados extranjeros ¿no es cierto? y también a estudiantes que estén cursando algunos de estos programas y que necesiten una mano una ayuda para ir avanzando en sus tesis que estén vinculadas a estos temas ¿sí? esa es la idea entonces ¿qué núcleos hay en este momento en el departamento? que ya existen que ya están constituidos un núcleo que el más antiguo podríamos decir el decano de los núcleos es la historia social y popular que lleva ya más de cinco años probablemente ocho años quizás hasta la altura que viene haciendo jornadas anuales viene haciendo reuniones mensuales ellos ya tienen hasta proyectos con eso les digo todo ellos después forman núcleos pequeños grupos chicos y van ganando proyectos van comentándose intercambiando experiencias profesionales docentes de todo el otro núcleo que se ha creado recientemente y que nos da mucha alegría que se haya creado por iniciativa de la profesora María Elisa Fernández es el grupo de historia cultural que agrupa a todas las personas que en el departamento y también otros centros de investigación y otras universidades sientan interés por estudiar temas de historia cultural entonces ahí hay profesores de aquí y de otros lugares hay también estudiantes de doctorado magíster licenciatura y la idea es que ese grupo también vaya fructificando ese grupo ya ha tenido reuniones y tuvo sus primeras jornadas o sea que también estaba funcionando bastante bien entonces el guante estaba lanzado era cómo es posible que existiendo tantas tesis a lo largo del tiempo hechas sobre historia económica tantos buenos egresados de aquí y otros que están en pleno proceso de graduarse no se aprovechara ese enorme ese rico potencial entonces hablamos con el director del departamento el profesor Pablo Artaza y me dijo bueno y ustedes en qué hora de que se constituyen como grupo o como núcleo de historia así que nosotros seremos el tercer núcleo que se está constituyendo se anuncia la constitución de un grupo o un núcleo de historia política que va a estar a cargo de la profesora Isabel Torres veremos cómo ellos ya verán el curso que van tomando se reunirán seguramente en su momento se convocarán también probablemente también los profesores que tienen que ver con el área de etnohistoria y de historia indígena también van a constituir un núcleo porque son un grupo importante muchos tesistas muchas publicaciones muchos proyectos durante mucho tiempo así que también van a constituir un núcleo y el profesor Carlos Sangüesa que es un es un Quijote aunque aunque está un poco solo en este departamento haciendo historia de la ciencia también quiere constituir un núcleo de historia de la ciencia así que les anuncio porque hay algunos que quieren ser transfugas y andar vitrineando y ser bimilitantes o trimilitantes van a tener la oportunidad también de hacer bien eso así funcionan los núcleos dicho esto entonces vamos a ir directo a las presentaciones de cada uno y me gustaría que comenzáramos desde ya y si a ustedes les parece para para empezar con los compañeros y compañeras que han tenido el la han tenido la deferencia ¿no es cierto? de conectarse la dejanía vamos a dejarlos a ellos para que se vayan presentando así que empezaremos por Carolina que está ahí la tengo a la izquierda ahí arriba por favor Carolina hola ¿me escuchan ahí bien? perfecto bueno gracias por la invitación primero antes que cualquier cosa y no sé quiénes están ahí pero algunos me conocen yo soy María Carolina Sangüesa yo soy ex alumna del magíster de la Universidad de Chile no en historia económica pero sí de ahí empecé a desarrollar mis temas en los que estoy actualmente que es sobre la infraestructura vial y si bien ahora estoy haciendo el doctorado en la Católica en la Universidad Católica de acá de Santiago y si bien mi perspectiva tiene que ver más con la política yo creo que todos estamos de acuerdo en que la historia entre esas divisiones son más operativas que nada y la política la economía todo está es parte de un todo así que actualmente estoy trabajando sobre caminos y ferrocarriles en la construcción del Estado en Chile más que ver con un proceso de cómo se hace soberanía efectiva sobre el territorio entonces también mezcla un poco esta idea de la economía la política el territorio y cómo se va conformando Chile durante el siglo 19 hasta lo que es hoy y básicamente eso he podido conocer a Mario y al resto de los historiadores económicos a través de la Asociación de Historia Económica así que eso también me ha traído buenas conversaciones buenas charlas y eso básicamente Perfecto Carolina mira yo quiero mostrarles a ustedes el libro que fue la tesis de Carolina a ver si se logra el libro publicado de Carolina no se ve cómo se logra acercar la cámara no sé soy bien yo bien por ahí de repente se hace un zoom se le pone al hablante no sé cómo se habla en zoom no sé claro estamos en zoom no sé cómo se hace pero bueno lo tengo ahí y lo importante es que bueno la María Carolina lo conoce porque ella me lo trajo y el libro lo editó Divam colección Sociedad de Cultura ahí está por los caminos se llama del Valle Central de Chile el sistema vial entre los ríos Maipo Mataquito 1790 1800 esto es para que ustedes vean la productividad de las personas que están reunidas aquí así que por favor pedir que lo vayan haciendo pasar para que lo conozcan porque María Carolina esa fue su tesis de magister nada menos que eso entonces eso nos está mostrando digamos la calidad de las obras que están surgiendo de estos programas ya la lista ya va entonces vamos a continuar entonces con Camilo Camilo por favor sí gracias profesor por la invitación y después por su intermedio saludó al profesor Clemente que vi que lo salió por teléfono bueno feliz de estar acá también soy Camilo Barría soy ya magistra en historia y el próximo año ingreso al doctorado en la Chile y me dedico a temas de historia de la derecha chilena pero especialmente también en el caso de historia del pensamiento económico entonces en ese sentido estoy en esa intersección y el próximo año voy con una tesis doctoral en la misma materia mi tesis de Magister fue sobre el pensamiento económico del Mercurio efectivamente entre el 2010 y el 2019 así que eso sin duda que esas conclusiones y ese material encamina la tesis doctoral que pretendo próximamente continuar así que por faltan altas presentaciones así que lo dejo hasta ahí gracias gracias sí les voy a pedir que sean ojalá breves y para las presentaciones para que podamos ir avanzando mientras tanto también les quiero decir que aquí hay por favor vayan sirviéndose hay bebidas hay jugo hay café hay té por favor tomen lo que hay porque es para ustedes vayan sirviéndose que no pidan permiso ahí está hay galletas sírvanse por favor y cada uno se levanta y se sirve bien entonces también quiero comentarles antes que sigamos con Braulio que está conectado también que que uno de los ejes que conecta a muchas de las personas que están apareciendo aquí en cámara y luego también ustedes irán viendo a lo largo de los trabajos de este núcleo están articulados como dijo Carolina a la Asociación Chilena de Historia Económica entonces muchos de ellos están en la Asociación Chilena de Historia Económica Ignacio está Pancho no sé si esto Carolina y Sergio quien más está acá de acá y los demás tienen que estar pronto los que no están todavía la idea que se afila así que seguimos con Braulio dale Braulio te escuchamos aló ¿se escucha bien? sí, perfecto ok bueno mi nombre es Braulio González estoy en mi último año de licenciatura en Historia haciendo el seminario de grado con el profesor Matus y mi línea de investigación son el consumo y ahorro obrero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX o sea básicamente es como como ciertas personas ver como ciertas personas obreras pudieron tener un superávit y efectivamente ahorrar y bueno eso sería como todo lo que he hecho muchas gracias Braulio y sobre todo por la brevedad porque vamos a requerirla de parte de todos y yo quiero decir que es una excelente desinformación así que y es de licenciatura sí, ojo sigamos entonces con este trabajo y me da mucho gusto ver acá aunque no lo veo en persona en su cara pero a un egresado un graduado nuestro Sebastián Guiñiz que hizo una excelente tesis sobre comparando la crisis del año 1929 con la crisis del año 82 de la deuda y viendo cómo dos dictaduras interactuaban con ella ¿no? te recuerda Sebastián preséntate por favor hola hola profe ¿cómo estás? buen día buena tarde ya no estoy con cámara porque estoy aquí en mi trabajo todavía y tengo un internet pero muy agradecido de la invitación nuevamente a participar y ver las caras conocidas que veo por ahí bueno yo soy Sebastián Guiñiz y estudié ahí en el departamento entre el 2013 y el 2016 también saqué la pedagogía de hecho a eso me dedico ahora estoy en Vicuña ahora trabajando en una escuela hace dos años después de la pandemia y nada como decía el profe recién mi línea investigativa se centró en comparar la crisis económica en los años 80 de los años 30 con las dictaduras que había en esa época entonces ahí pudimos hacer un trabajo de historia económica agradezco harto la invitación porque es una instancia para retomar esos contactos y esos temas que tenía ahí algo guardados así que muchas gracias de nuevo por invitarme gracias a ti Sebastián y esto va a quedar grabado así que después podrán ustedes verlo con más tranquilidad si quieren lo voy a colgar y luego vamos a continuar entonces con voy a continuar por mi lado derecho con don Francisco Betancur que él mismo se presentará que acaba de publicar su excelente tesis de magíster que me tocó me tocó ser uno de los evaluadores realmente una obra de gran enorme calidad sobre la sobre la vida y los quehaceres digamos de Ezeiza no me acuerdo el nombre de Pila José Antonio un comerciante vasco en Chile que las vivió de Kiko y Kako y una historia rocambolesca que es para una película Ezeiza falsificador y realista pero sea que sea el mismo Pancho el que hable de su trabajo y se presenta bueno el libro el que vamos a circular es una tarjeta de la libro trata formado libro digamos de mi tesis que fue de Magíster en Historia bueno yo soy desado de acá tanto del Magíster en Historia como del Doctorado en Historia defendí el Doctorado en tiempos de pandemia digamos en un examen por Zoom y bueno la tesis de Magíster trata sobre uno de los temas que yo he investigado durante más de 10 años y ya estoy un poco dejando que tiene que ver con o sea tenía que ver con los comerciantes a fines de la época colonial en Chile y también los vinculados al Perú y la el libro trata de es un intento de microhistoria al estilo Ginzburg de un comerciante digamos de la historia empresarial de y ese es mi tema digamos antiguo también la avancé un poco en el tiempo con los empresarios en Chile pero ahora estoy llevando a cabo dos investigaciones en mi lugar de trabajo digamos que en la Universidad Bernardo Higgins una investigación no tiene que ver con historia económica sino que con historia política así que no me voy a referir a eso pero es de violencia política durante la independencia y la otra investigación que la llevo la empecé a hacer en pandemia es una investigación sobre digamos por decirlo así historia regional que es la conformación social y económica del puerto de San Antonio que en el siglo XIX eran dos puertos y su territorio hinterland digamos y para este próximo año 2023 ya salió un primer artículo de esta investigación que es historia económica y para el próximo año 2003 tengo pensado ya estoy como diagramando el segundo artículo que va a ser sobre los empresarios en San Antonio digamos y su territorio en el último tercio del siglo XIX que se produjo un gran boom exportador cerealero etcétera etcétera pero esos son los temas muy bien muchas gracias y mientras corre el libro recién salido del horno de Pancho voy a pedirle también a Ignacio que se presente Ignacio Pérez fue tesista doctorado mío tuve el placer realmente el honor de dirigir su excelente tesis doctoral que él mismo hablará de ella y que obtuvo el premio a la mejor tesis por parte de la Academia Chilena de la Historia junto con otra tesis de la Universidad Católica así que estamos esperando todos me imagino ansiosos que también salga en formato libro por Rivan que está haciendo ya procesado su tesis así que Ignacio por favor presenta mi nombre es Ignacio Pérez como ya comentó Mario soy profesor tengo que la economía y la economía más dura de la UDA no hago el víctulo con la economía directamente y mi y mi paso desde el trabajo bueno yo además soy doctorado en este departamento acá también estoy ya de ser pero en este momento y mi paso de trabajo en este momento es sobre economía regional en Chile y es también sobre estoy terminando mi tesis natural en las últimas series cuando uno comienza en un momento dado y que no termina nunca porque uno realiza las series permanentemente y va a ser un artículo también sobre producción industrial estamos terminando ya con José Díaz y otro artículo sobre producción agropecuaria espero que con eso ya en la mano ya tenga el paso para poder dedicarme al libro ya a estos años ya estaría el libro saliendo ya en una cosa antes de imposible muchas gracias Ignacio y como ven usted no ese libro está en preparación pero lo vamos a tener aquí dentro de un tiempo más así que lo vamos a agregar a la mesa y me da mucho gusto también encontrarnos acá con Ignacio Ignacio González que fue Hernández Hernández perdón se me confunden los Ignacio Ignacio Hernández y Ignacio hizo un muy buen trabajo sobre temas de flujos de capital me acuerdo pero tú preséntate de la tesis de la iniciatura yo soy Ignacio Hernández salí regresé el año 2020 bueno mi tesis fue sobre relacionó flujos de capital con las políticas de tipo de cambio y bueno para esa tesis leí tanta teoría económica me llamó mucho la atención me entendí así que me metí a la fe y ahora estoy estudiando ingeniería comercial y quiero meterme en la universidad y en la economía de hecho por eso estoy con guía de matemáticos te va a tocar como profe a Ignacio muy bien Ignacio felicitaciones y gusto de verte seguimos entonces con Lucas Lucas por favor tú preséntate bueno mi nombre es Lucas González regresé el año pasado y ahora estoy estudiando pedagogía en historia en la universidad de mi portal por lo tanto en un momento no me encuentro no me reconozco en la pedagogía sin embargo igual me llamó la atención como le invitaste y le agradezco mi invitación mi tesis trataba sobre la escasez y si bien era más bien de turnos respectivos de la geografía de la economía me interesaría igual poder hacer quizás esa cruz de la economía muchas gracias es un trabajo que merece después ser divulgado así que yo te te comprometo ya en darlo presente con historia pasamos a a Gabriela que está haciendo terminando su deseadora así que presenta a tu misma Gabriela hola a todos mi nombre es Gabriela como hay licencia de la historia acá estoy trabajando en la caja de crédito de la caja de la caja de la caja de la caja excelente así que vamos a tener también producciones ahí que podremos revisar Bernardita Escobar es una que más trabaja esa área así que muy bien hay que decir que ese libro promete porque hay varios autores yo me había comprometido en esta que uno hace a veces de no decir que no a nada yo me había comprometido a ese libro no tuve tiempo me tuve que bajar de ese libro pero se ve bien bueno ese libro y era el compresor del femenino y además que es súper importante que no sé si tú vayan siendo integrados esos trabajos sobre todo de la perspectiva de género porque no tenemos mucho trabajo en eso preséntate entonces ahora Nicolás Manquepillán que también está terminando conmigo un excelente trabajo sobre la sobre la actividad de la construcción de la construcción en la región de la Ucrania yo soy bueno estuvo de de muy con lo mismo mi trabajo está orientado a una historia internacional más relacionada con el último siglo de la historia de Chile que sería la época de la dictadura en la zona de Bocas que ahí me he dedicado principalmente a analizar el rubro de la de la construcción tanto su importancia como estructura vivienda y en el fondo como expresión de la inversión de una de una economía y analizar desde la construcción en el fondo poder responder a uno de los problemas más clave de la europeía que es su fuerte pobreza su 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 depresión económica que analizo muy bien muchas gracias Nicolás entonces ahora el micrófono pasa a Diego que se presente también ¿Se pueden hablar más fuerte a ver si se logra escuchar muchas gracias Diego pasamos Cristóbal por favor presente tú mismo Cristóbal yo soy Cristóbal soy egresado de la Cristóbal mirando y estudié temas sobre principalmente ligados al consumo y el consumo tecnológico en la última década mi tesis va a optar al grado de la sobre la evolución del consumo en los imágenes y cómo lo podría traer la de manera más exploratoria porque todavía es un ámbito muy reciente como para tener posiciones más constantes pero sobre todo eso son bien el área del consumo sobre todo del impacto del crédito y todo eso Muchísimas gracias Cristóbal y ahora entonces le damos el pase a Alejandro que lo presente por favor bueno yo Alejandro Salas entre este año doctor en historia y profesionalmente siempre he trabajado en historia colonial pero acá he tratado de trabajar siglo XX principalmente buscando aproximarme al bienestar de diversos grupos sociales de la población a través del consumo en el periodo de 1988 y 1970 muy bien gracias Alejandro y pasamos a Oscar preséntate soy tesista del programa doctorado me dedico a pesquisa que es el mercado habitacional y la política económica de crecimiento urbano con y siente desarrollo en las periferias de Santiago Chile y ahora he estado adentrándome en una de las periferias de San Juan muchas gracias y además él está colaborando de una manera permanente conmigo como ayudante en la construcción de una página y va a ser fundamental para lo que viene en este núcleo y pasamos a una persona que fue tiene el podemos decir ostenta el el honor quizás dudoso de ser mi primer tesista de aquí de la universidad de Chile con mucho orgullo presento a Sergio Garrido para que él también hable de lo que ha hecho bueno mi nombre es Sergio Garrido trabajo en condiciones de vida también algo de y elaborar pero en este momento estoy en doctorado terminando tesis y ahí me he concentrado en en bienestar en condiciones de vida de trabajadores ferroviarios y trabajadores de la gran energía del pobre entre 1899 también participó en una publicación colectiva que hicimos hace un tiempo que se llama hombres del metal donde Sergio escribió un capítulo destinado a las condiciones de vida de los trabajadores ferroviarios así que nos habla de todo su trabajo pero él es profesor también de la está en este momento en la 11 está haciendo clases en la 11 y finalmente terminamos este ciclo con Gonzalo Salazar que junto con su compañero Ignacio Ignacio González abordaron el tema de las pensiones el sistema de pensiones en Chile y la crisis que tenía ya en los años 50 háblanos un poquito de tu trabajo Gonzalo y de Ignacio bueno como dijo el profesor mi nombre es Gonzalo Salazar yo adquirí el grado licenciado en historia el año pasado actualmente estoy en Pemach cursando en el programa pedagógico así que también como decía compañero anteriormente actualmente estoy enfocado en las prácticas y todo pero agradezco la invitación siento que es una forma de seguir vinculado con el área de la historia que más me interesa nosotros hicimos un trabajo con otro compañero que era comparar dos momentos críticos del sistema de pensiones en Chile y para eso ocupamos los dos informes justamente que se hicieron para digamos determinar esas crisis el informe de Prat realizado entre 1959 y 1965 para el sistema de cajas previsionales y el informe de Bravo del 2015 para el sistema de que resultó muy polémico lo podrán ver un resumen de eso presente con historia de las conclusiones de ese trabajo y se han conectado dos invitados así que por favor que se presenten gracias Ignacio por revisar Daniel Briones y Mauricio empezamos con Daniel por favor Daniel hola que tal a todos bueno la verdad es que yo termino el magister aquí en la U y estoy ingresando al doctorado y me he dedicado a estudiar un poco el consumo deportivo me preocupa bastante sobre todo el hecho de como por ejemplo surge una cultura de consumo y para eso voy tratando de comprender la publicidad las variables de precios de ingresos de estado al evento deportivo y también el precio de la indumentaria deportiva como valió el 30 y el 60 ese momento en mi acercamiento a la historia económica tengo muchos deseos seguir investigando y ampliando ese margen de estudio Muchísimas gracias Daniel entonces terminamos esta ronda con Mauricio Canals por favor Mauricio ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto Sí Bueno soy Mauricio como dijo el profesor Matus yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Chile una lástima no poder estar allá tuve un problemilla estoy algo resfriado entonces por eso tuve que conectarme por internet en cuanto a la historia económica mi vinculación parte con con trabajos referentes a la historia agraria trabajadores forestales durante mi licenciatura y también trabajé en la hacienda durante el siglo XIX durante mi maestría en Inglaterra y actualmente estoy trabajando en comercio exterior durante la construcción del Estado chileno básicamente desempeño comercial y básicamente la construcción del Estado fiscal también durante el siglo XIX eso básicamente Muchísimas gracias Mauricio y bueno y esta ronda también la idea es que ustedes vayan viendo con quién hace negocio porque verán que hay afinidades hay interacciones hay cruces y por otro lado también vale la pena recordar que no se exige ni se pide ni hay ningún afán sectario en este núcleo de no albergar cruces con nuestras disciplinas o sea que tampoco eso es un impedimento digamos para que alguien pueda realizar a la vez varios tipos de investigaciones en otros ámbitos bien dicho esto entonces vamos a volver ya que tenemos un recuento de todos los que estamos acá vamos a volver a la presentación para que podamos ir ya avanzando y tomando algunas decisiones que van a ser muy operativas por ahora no vamos a tratar de hacerlo todo sino que vamos a avanzar en lo que se pueda entonces lo primero que yo les recuerdo que por favor sírvanse hay té hay café a los que están fuera bueno les debemos el té y el café pero cuando lleguen por acá lo podrán cobrar y hay galletitas también bebidas jesús y oscuro y entonces es la lo que necesitamos ahora es crear un primer equipo coordinador un equipo coordinador que va a ser va a ser va a ser operativo o sea un equipo muy operativo que la idea es que funcione sentando las bases del núcleo y después ya más adelante podremos elegir un una vamos a ir cambiando rotando hay que irse rotando y después ya se podrá elegir otro equipo coordinador y la idea es que este primer equipo coordinador al menos dure hasta ya que estamos terminando dos mil veintidós al menos pueda tener un año para hacer algunas cosas y culmine su acción el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés entonces yo ahí tengo una propuesta muy básica no tienen ninguna ninguna gracia digamos y es básicamente el no es cierto que presentar una propuesta para que ustedes vean si les convence no es cierto de tener un equipo pequeño operativo de dos tres personas no más que eso para ir implementando estas etapas que son muy básicas de instalación de este número lo primero que se va a requerir algo de trabajo entonces por eso que también al momento de pensar en ofrecerse digamos o postularse para ser parte de este equipo sea muy realista porque va a requerir horas adicionales de trabajo entonces en ese sentido yo voy a hablar de las funciones y ahí verán ustedes si alguien se entusiasma yo ya tengo en mente algunas personas en caso que no haya otro aspirante digamos postular pero habría básicamente que echar a andar una página web divulgativa esa es una tarea que va a requerir horas yo he pensado para eso en Oscar pero si hay alguien que pueda colaborar ningún problema y otra persona que sea muy ejecutiva que pueda estar acá ojalá más o menos no en forma permanente pero que pueda estar viniendo para ayudar por las otras tareas que por ejemplo tienen que ver con la inscripción de este núcleo como grupo de estudio de la facultad que un paso formal que vamos a hablar al final para esas dos cosas yo estaría porque fuera una persona que está viniendo acá o sea que puede venir por lo menos una vez a la semana entonces ahí vean ustedes yo había pensado en Ignacio pero también podría ser Sergio o sea que ahí ustedes vean si hay otra persona que pueda también ayudar en esa tarea eventualmente podría ser una persona más obviamente yo tengo que estar porque alguien tiene que echar a andar esto tiene que haber un patrocinio de un académico de aquí entonces tengo que estar y si eventualmente alguien más se quiere ofrecer ningún problema alguien que esté viniendo constantemente por lo menos una vez a la semana y que nos pueda colaborar en una tarea muy acotada no sé si no sé si alguno de los mencionados le gustaría asumir o hay otras personas que también quisieran participar se abre la palabra si ningún problema siempre que tú puedes estar claro es que ese es el tema hay que ser bien realista tú en principio estarías por apoyar como tú estás viniendo claro tú estás viniendo entonces en principio Sergio ¿tú estarías por colaborar? podría colaborar con Ignacio en esa parte perfecto ahí podríamos tener obviamente no no te estoy viniendo un poco porque ya estoy con la parte final claro pero igual puedo revisarme y colaborar más que nada para cosas que a veces como pueda por ahí cómo complementar ese trabajo super no sé si alguno más de ustedes para no excluir a nadie quisiera postular alguna colaboración especial sean súper real también me gustaría todos trabajando Mauricio dinos nomás Mauricio no quería ofrecerme también podría colaborar con Ignacio también voy a la universidad digamos tengo la capacidad de ir todos los días a la universidad de hecho entonces tengo esa flexibilidad horaria entonces creo que podría también colaborar con las actividades de Ignacio y me interesaría también si fuera posible excelente un grupo muy operativo y yo creo que con eso podríamos estar funcionando durante la primera etapa y siempre que a ustedes les parezca ¿están de acuerdo? ¿podrían levantar la mano en los que estén de acuerdo? ¿si están de acuerdo con la propuesta? ¿sí? perfecto y los que están remotos también pueden levantar un dedito la mano muchas gracias Mauricio no le ha levantado la mano pero suponemos que se postuló porque está de acuerdo Daniel no ha dicho nada tampoco pero me imagino que estará por ahí ah puso que sí y la Carolina también la ve ya perfecto entonces estaríamos trabajando con este grupo chico por ahora de cinco personas vamos a definir funciones y ahora pasamos ya a la primera reunión mensual que va a ser la primera pega de este equipo chico que entonces establecer una primera reunión mensual yo adelanté camino ya entonces le he enviado a ustedes una invitación a un enlace a una carpeta de drive que se llama horas ocupadas a la semana entonces la idea no pongan las horas desocupadas pongan las horas que ustedes tienen ocupadas la ponen con una cruz esta hora sagrada no la puedo tocar pongan sus horas ocupadas entonces cuando tengamos los espacios en blanco de todo buscaremos uno que sea lo más blanco posible donde haya menos gente ocupada ojalá nadie y esa la vamos a dejar de un horario de reunión pero no más que mensual por ahora porque no tenemos capacidad y quizás vamos a empezar la primera reunión y vamos a ver si tenemos capacidad de reunión mensual porque la primera reunión sería en diciembre hay que constituirse ya pero la segunda reunión ya sería para marzo de 2023 básicamente porque yo voy a estar fuera voy a estar en España enero o febrero y de ahí hasta marzo entonces esa primera reunión requiere que ustedes entonces entren a la carpeta drive van a ver esa tabla la llenen pongan su nombre y apellido en cada uno de los bloques que ustedes tengan ocupado van agrandando para abajo a fines de diciembre y la otra sería en marzo claro entonces que pasa es que ya lo puse ahí y es más fácil es más rápido o sea si ustedes llenan esto de aquí a por ejemplo al viernes ya está listo ¿se fíjate? ahora si lo empezamos a hacer de nuevo con otro sistema vamos a tardarnos más va a haber que instruir más costo de transacción se llama esto costo de negociación es uno de los más importantes igual después a inicios del 2023 sería bueno que vayamos quizás de nuevo definiendo horarios porque los horarios cambian digamos por los cursos que aún se le da perfecto ahora vamos a vamos a definir un horario solo provisional claro y en marzo cuando nos juntemos de nuevo a la segunda reunión ahí volvemos a hacer la consulta con los calendarios laborales profesionales académicos de estudio que todos tienen lo volvemos a llenar ahí lo podemos hacer con el double quizás y ahí lo resolver ¿les parece? pero ahora les pido por favor que si encuentra que está ocupado un casillero ponen enter y se va corriendo para abajo el casillero nada más es muy fácil ¿bien? para tenerlo más rápido bien entonces ¿les podemos tener el acuerdo de llenarlo y el viernes cerrarlo? con todas las disponibilidades que es decir con las horas ocupadas que ustedes manifiesten de aquí al viernes ¿les parece? ¿sí? vale entonces el viernes se agarra todo eso y se busca el espacio que esté menos negrito con menos gente y esos espacios son los que se van a proponer para la primera reunión de diciembre ¿ya? perfecto y pasamos entonces ahora al tema de la página divulgativa que es una de las tareas que yo creo que también podemos avanzar durante este periodo de aquí a marzo ¿ya? por lo menos de aquí a diciembre y para eso les voy a mostrar entonces la idea de ¿por qué una página divulgativa? bueno aparte de eso vamos a tener un afiche así como ustedes han visto afiches afuera de núcleo de historia social y popular núcleo de historia cultural va a haber un afiche del núcleo de historia económica ¿no? si a alguien se le ocurre un logo bonito estupendo un logo que nos identifica todo podemos hacer una especie de concurso de logos ¿ya? un concurso de logos y después enviárselo ¿no es cierto? vamos a definir quién recibe el concurso de logos las propuestas de logos y después lo que vamos a hacer es que los vamos a mostrar y ustedes todos vamos a votar el logo que nos guste ¿les parece? votamos por un logo que nos satisfaga no es necesario que sea un super logo para empezar después lo podemos cambiar pero un logo que podamos ir poniendo en la papelería en los tindres ¿les parece? ya entonces se 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 una fábrica una fábrica claro una chimenea no sé qué o un obrero así un obrero como forma de la cosa un obrero un obrero un obrero una cosa así una arberra piensen en un logo así que a ustedes les evoca historia económica no sé ya eso entonces eso lo vamos a también enviar por correo ¿ya? y ustedes nos hacen llegar las propuestas de logo de aquí a diciembre y ahí empezamos a hacer un una votación del logo provisional también que vamos a adoptar y luego entonces paso a la mostrarle entonces la ya la ahí está la la un ejemplo de página no es la página que vamos a usar esta página nosotros la 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 construimos con Oscar en realidad fue Oscar el que la comenzó a construir y yo después aprendí porque él me me capacitó para ir creando ¿no es cierto? columnas para ir colgando columnas de personas ¿no es cierto? egresados graduados académicos tesistas que se yo sobre distintos temas de historia esta no es una página que solo acoge temas de historia pero si ustedes la la ven después con calma van a encontrar una página de wordpress gratuita que es fácil crear y luego es muy fácil ir colgando las columnas en general uno se demora como tres o cuatro horas en pulir la columna sin pensar en la edición digamos la reacción pero solo la parte formal irle poniendo los elementos que tiene en la columna uno se demora como entre tres o cuatro horas y después se cuelga esa podría ser una primera entrada pero podríamos también pensar que una página como esa usar otro tipo de página que también es wordpress donde podríamos colgar actividades por ejemplo jornadas seminarios entonces la idea es a futuro también vamos a hacer una consulta abierta de qué cosas creen ustedes que podrían deberían estar integradas en esta página tesis por ejemplo pequeños artículos columnas vínculos con congresos seminarios lo que a ustedes les parezca hay una página que mantiene gente en Uruguay que la mantiene con su amigo que ha pedido de columna y publica una de las que se llama pasada presente de la economía mundial que presenta columnas sobre salarios o sobre energía puede enviarnos a todos la esa y para empezar a verla claro y en cualquier caso claro es como esto funciona esto funciona como página blog en realidad porque está pensado en creación de contenidos y los contenidos son básicamente del área en la que estamos hablando ahora en cualquier caso si ustedes creen que podemos ampliar la funcionalidad de esta página y ir más allá de colgar escritos que son contenidos y poner por ejemplo enlaces con otras páginas o enlaces como en el congreso de historia económica que se va a celebrar dentro de poco el sexto y así comentario muchas cosas comentario que después se pueden entrar a otras revistas o resúmenes de tesis o sea lo que usted nos diga material multimedia claro material multimedia videos por ejemplo canales de youtube interesantes podcast y lo otro también como la estrategia de viralización es decir que que la página tenga espejos en distintas redes sociales como lo está haciendo el núcleo de historia social popular claro nosotros trabajamos en presente con historia entonces lo que hacemos es utilizar presente con historia como trampolín para viralizarla a través de las otras redes sociales porque claro lo que ocurre es que cuando ustedes entran a facebook o a twitter o a instagram lo que necesitan ver es una publicación electrónica bonita entonces ¿de dónde se agarra eso? de alguna parte tiene que estar publicado eso entonces nosotros ahí lo viralizamos y aparece una imagen bonita con la publicación ya hecha y ahí se empieza a viralizar por todas las redes sociales entonces ahí tenemos una página espejo de facebook claro exacto claro entonces como núcleo el núcleo de historia social lo hace así crearíamos páginas de espejo de facebook de twitter de instagram y ahí ahí también pediremos que nos ayuden algunos de ustedes en ir administrando esas cuentas bien entonces por ahora la indicación para no demorarnos demasiado porque estamos ya avanzando es que vamos también a hacer una consulta vamos a en este mail colectivo que estamos usando por ahora voy a crear un grupo de email que se va a llamar núcleo o así o ya lo creé ya no me acuerdo pero parece que ya estaba con ese nombre y en esa invitación por la cual a usted le llegó la invitación acá esos emails van a ser reunidos en un grupo de email que se va a llamar núcleo de historia económica entonces a partir de ahí vamos a empezar a enviar mensajes vamos a crear también una cuenta de whatsapp con el mismo nombre para tener intercambios más así como de emergencia cosas más rápidas y ahí vamos a enviar entonces la propuesta también de que ustedes nos hagan llegar contenidos que creen que deberían ir en esta página cosas interesantes que podrían ir y ahí también Ignacio nos hace llegar el enlace de la de GENRE que es de la asociación noruguaya son artículos una tesis de doctorado se despertó y la manda como columna hace una tesis magíster hace una buena tesis que pasa por la edición obviamente un editor que tiene que salga y se sube también ahí y eso también que hay comentado el libro nuevo que salga de algún autor importante que alguien de acá lo comente bueno hace una reseña del libro y lo manda ahí ahora por ejemplo claro ahora por ejemplo que estamos en víspera de que se lean cuatro tesis de la iniciatura de la historia económica donde está Nicolás Diego Braulio y Gabriela ahí podría ser una entrada de esta página eso así que vamos avanzando y ya quedó claro la idea entonces vamos a va a llegar también esa y vamos a ir combinando entonces la reunión de hoy con mostrando en qué consiste la ya la la creación de un grupo de estudios bueno para que ustedes vean no sé de qué se trata es crear una voy a si quieren voy a salir de acá para que la puedan ampliar no todavía estaba en aquí digamos sí esto perdón así después lo lo redistribuimos vamos a ver entonces para que Pancho se pueda ordenar entonces la construcción del primer equipo coordinador ya la tenemos el estacionamiento de la primera reunión mensual la vamos a hacer por vía no es cierto ya dijimos por vía drive la creación de la página va a depender de de lo que ustedes nos digan como propuesta y del enlace que nos va a mandar Ignacio y el tema de la segunda reunión sería este lo vamos a adelantar nada más para que ustedes se lo puedan se puedan ir digamos sabiendo de qué va la segunda reunión voy a ampliar para que vean mejor después vuelvo a chicar entonces la segunda reunión que va a ser en marzo la primera reunión esta es reunión constitutiva no se cuenta entonces la primera reunión ya regular de trabajo va a ser en diciembre es la que vamos a definir ahora a través de su propuesta de horaria y la de marzo que es la segunda reunión va a ser va en la que va en el fondo a a de alguna manera plantear ofrecer ofrecer la participación de los distintos miembros del núcleo en todas las actividades de historia económica que habrá en el 2023 cuáles son las principales y que hay que señalar sería la la el seminario permanente de investigación en historia que ahora a partir de este año va a ser convocado por todos los núcleos sí entonces la la el CEPI o seminario permanente de investigación en historia ahora va a ser convocado por todos los núcleos que tiene el departamento que por lo menos como ustedes les digo ya son tres pero se podrían unir de aquí a diciembre uno o dos más ahora cómo va a ser eso el seminario permanente de investigación en historia convoca normalmente al menos una presentación mensual y va a ser prorrateada entre los distintos núcleos que participen en la convocatoria por ejemplo si se forman cinco núcleos y hay una presentación mensual desde marzo a diciembre eso significa que cada núcleo determinará cuáles de las dos presentaciones elegirá para que vayan al seminario el año 2023 si logramos realizar por ejemplo dos sea quincenal lo veo difícil pero si si pudiéramos tener capacidad para que los distintos núcleos organizaran dos sesiones de seminario permanente mensuales ahí habría más espacio para que fueran 120 presentaciones y por lo tanto son cinco grupos se prorratearían cuatro presentaciones cada núcleo y en el caso de nuestro núcleo tendríamos que elegir acá cuáles creen que son las presentaciones más adecuadas que el núcleo envíe al seminario de investigación ¿sí? vamos a ver cómo nos va en eso pero esa sería como la primera tarea que vamos a tener que seleccionar quiénes de aquí son los que van a representar al núcleo en el seminario y luego también esta ya no es una selección tan cerrada de aquí nosotros también podrían salir personas que quieran presentarse al congreso de la asociación chilena de historia económica que se va a celebrar el 2023 y estaba pensando yo específicamente más que ponencias sueltas que de aquí surgiera la ponencia de una o dos meses un par de meses entonces las prorrateamos por ejemplo por temática entonces ponemos temáticas para agua en la que acá todos se sientan partícipes claro siglo XIX siglo XIX ahí buscamos una o dos mesas y aquí entonces nosotros podríamos participar en el congreso de historia económica con dos meses por lo menos ¿no es cierto? dale por favor Pancho pero aparte yo me imagino que también está como en la idea tenemos primero ver que funcionemos pero quizás en el mediano largo plazo considerar ya una instancia también propia me imagino así es como también porque yo estoy pensando no es que le quiera copiar a todos los del núcleo de historia social popular pero ellos tienen un congreso una jornada una jornada y hicieron también instancias previas propias claro yo en ese sentido había pensado pero no quería quería que surgiera acá y qué bueno que lo dices tú que fuéramos pensando en una jornada aparte del CEPI aparte del congreso ¿no es cierto? que podría ser de la jornada de historia económica claro por supuesto por supuesto ahora como el próximo año yo no sé si se van a convocar las jornadas de historia económica que se hacen en distintas universidades por el congreso probablemente se van a convocar se hacen igual entonces ahí podríamos hay que decir que por lo que entiendo aunque se escapa un poco de la historia económica entiendo que ya se está reuniendo hace un mes algo así o más se está reuniendo una comisión de todas las universidades de historia para el congreso de historia de historia de Chile que quedó claro entonces tenemos tenemos el CEPI tenemos el congreso de historia económica de la asociación tenemos la reorganización del congreso de historia de Chile la jornada de historia de Chile tenemos la jornada de historia económica que la asociación celebra en varias universidades a lo largo del año y tenemos las jornadas nuestras como núcleo que podríamos empezar también a planificar pongámonos una meta realista para el próximo año pero planifiquemos por diciembre que podrían ser por ejemplo empecemos con no sé pues si logramos tener una sesión mensual ¿no es cierto? o bimensual si no nos da el cuero para una mensual que sean bimensuales y que en cada una de sesiones bimensuales haya una presentación y ahí entonces abrimos la propuesta para que todos quieran vayan pensando en presentar su trabajo ¿sí? y por su lado están todos invitados a escribirse el H la asociación de historia económica claro la idea claro que vayamos a hacer lobby nos tomemos la asociación chilena ya ya y ahí ven la ya los malandras ya empiezan a hacer no el deseo si ustedes saben que y bueno y por otro lado les comento que la la inscripción en la asociación chilena historia económica que tienen que pagarla para poder participar del congreso aparte del congreso es bien baja creo que son como veinte mil pesos para estudiantes para estudiantes claro así que eso ustedes lo pagan y luego después no sé también les abre otras puertas porque empiezan a tener acceso a otras cosas digamos que la misma asociación está haciendo y luego y finalmente entonces estaríamos en la ahora pasamos al al punto final que es la constitución de los grupos de estudios y miren nada más que mostrarles es muy sencillo es mostrarles cómo la facultad inscribe a los grupos de estudio y que son los núcleos en el fondo entonces voy a agrandar un poquito para que vean más porque está muy chiquitito entonces ahí sí a ver si ya entonces voy a correr acá un poquito para que logren ver entonces la facultad de filosofía y humanidades a través de su dirección de investigación se puede ir comparte en pantalla Mario de veras tengo que claro gracias por avisar se me olvidó completamente gracias entonces ya perfecto ahora sí entonces esa pantalla muestra una de las cuatro páginas que forman la ficha que por la cual la dirección de investigación de las facultades de filosofía y humanidad inscribe formaliza la asistencia de grupos de investigación que en este caso la facultad denomina grupos de estudio que es lo mismo la misma idea son los núcleos que se constituyen como grupos de estudio en este caso el de historia social y popular ya se ha constituido como grupo de estudio después de llenar esta ficha entonces la idea que una de las tareas básicas que acometa la digamos la coordinación provisoria de este el equipo provisorio que trabaje que ya más o menos sabemos quiénes ya sabemos quiénes van a estar que vaya llenando esta ficha entonces como ustedes ven hay una coordinación un director con sus datos ¿no es cierto? después vienen los integrantes ¿no es cierto? a ver si puedo ir moviéndome aquí los integrantes ¿no es cierto? después ahí hay que anotando los integrantes el nombre la facultad el departamento la categoría académica aquí se inscriben básicamente los profesores que participen y luego aquí ya pasamos ¿no es cierto? otras instituciones por ejemplo otro tipo de vinculación ahí hay que poner el tipo de actividad que realiza el grupo de estudio ahí iremos poniendo lo que estamos empezando a planificar las disciplinas asociadas porque no solamente tiene que ser muy restringido podemos ampliarnos un poquito más las líneas de investigación que están participando ¿no es cierto? y luego ya en el otro en la otra pantalla los objetivos generales del grupo de estudio y por último acá como ustedes podrán ver los objetivos específicos los resultados esperados el lugar de reunión la periodicidad con la que se reúne el grupo los proyectos de investigación que están en ejecución o que ya terminaron o que están formulándose los principales logros de investigación artículos libros revistas capítulos de libro actas de ponencia ponencia que hagan los miembros de acá traducción ediciones críticas actas de congreso y todo eso y además aprovecho de mostrarles para que se los vayan también pasando que también hay personas que están en el extranjero que van a estar participando una de ellas es Javier Rodríguez que hago circular sus libros Javier ha querido participar en este grupo desde Uruguay va a estar también conectado y también quiero mostrarles la última joyita de otro otro profesor que va a estar participando en el grupo que hoy día no pudo estar estaba con su hijo que es Juan José Martínez que hizo una magnífica tesis de investigación de magíster y luego terminó su tesis doctoral en la USACH sobre un tema más o menos parecido que el comercio interior de Santiago de Chile me tocó evaluar su tesis de magíster magnífica realmente sobre sobre la alcabala en Santiago en el territorio de Santiago colonial y este libro que ahora se acaba de editar es su tesis doctoral lo haganlo por favor y van a haber más personas que también se van a integrar voy a invitar posteriormente a Marc Badiá desde Barcelona que él ya sabe este grupo para que también se integre en la medida de lo posible porque hay una diferenciaria de seis horas así que veremos si es posible que pueda participar pero va a haber gente también como Uciel González que también se se graduó de acá se hizo su tesis de magíster en la USACH y ahora está en Oxford haciendo su tesis doctoral para que Uciel también se conecte con nosotros o sea que va a haber mucho de eso lo planteo porque ahí donde se llena ¿no es cierto? lo que está haciendo la gente está toda esa gente y esto es solo una pequeña muestra de lo que está haciendo muchas personas que han pasado por acá y que y que que van a seguir estando vinculados y luego ¿no es cierto? también para terminar la ficha logros académicos bueno aquí están todas esas publicaciones que están han sido digamos fruto de personas que van a estar integrando el núcleo formación de investigadores jóvenes ahí van los tesistas tesistas ¿no es cierto? tanto los que ya se graduaron los que terminaron sus tesis como los que están haciendo sus tesis luego actividades de pregrado y posgrado ahí por ejemplo van a estar los cursos que están haciendo todo lo que uno hace aunque no sea el marco del núcleo claro lo que haga cada uno por su cuenta porque por ejemplo por ejemplo Ignacio está en una investigación postdoctoral lo mismo con José Martínez acá en este momento pero por ejemplo alguien podría estar vinculado a un proyecto de investigación fondes que le gustaría registrar magnífico ¿se fija? un proyecto por ejemplo que comentaba María Carolina de una publicación colectiva lo mismo Gabriela o sea todos sus proyectos hay que incluirlos acá porque son miembros están vinculados a sus proyectos ¿se fijan? luego los cursos ¿qué cursos emanan de aquí? cursos que sean de digamos de pregrado pasando por posgrado que se hagan aquí en la Universidad de Chile o en otras universidades también los de la FEN los de la UNCE los de la USACH los de la Católica todos los que tengan vinculación ¿no es cierto? y lo cierto después tenemos que dar otra información de interés y finalmente si se autoriza la difusión de esta información en la página web de la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades por supuesto que sí vamos a tener también una página web que vamos a tener que agregar ahí que no es requisito pero nosotros la vamos a agregar ¿no es cierto? para que también la Dirección de Investigación sepa que tenemos ese ese vínculo así que con eso terminaríamos la parte de presentación de de nuestras tareas de hoy y y ahora terminaríamos esta actividad con ahora con la entonces con puntos varios que se deja abierto el micrófono para que cualquiera de ustedes ¿no es cierto? presente alguna idea que le parezca importante incorporar o que se le haya olvidado mencionar desde el inicio de esta reunión y con eso terminaríamos la reunión o sea que estamos terminando antes de tiempo así que quedamos entonces todos oídos a escucharlo si ustedes quisieran agregar algo para que también quizás sería bueno también como a nivel de a nivel de de que como también aparte de lo que se mencionó otro trabajo como más para más adelante es que quizás cada miembro de la que está interesado en ser miembro del núcleo especialmente también los más jóvenes varios pesantes que están como son muy jóvenes que también quizás poner no sé si en un drive o algo así o en un word pero que se compacta qué espera qué grupo de estudio qué investigación espera como desarrollar en el contexto del núcleo o hacer un mini grupo dentro con sus temas porque escuché algunos temas afines de algunas personas entonces como dentro del contexto del núcleo sería bueno ¿les parece? entonces como hay ya una carpeta drive que se llama núcleo de historia económica ahí podemos abrirla y ponemos podemos poner ahí actividades que a ustedes les gustaría desarrollar en el seno del mundo acogiendo la idea entonces pueden poner la idea y pueden poner la persona que la ofrece digamos que la lanza y ustedes la van simplemente escribiendo ahí yo me comprometo a poner ese documento en Word y lo voy a dejar en blanco para que ustedes lo vayan llenando también de actividades o ideas que les gustaría que futuros realizan ahora yo en general por la experiencia que tengo este tipo de actividades lo que sé esto funciona como la demografía empresarial ustedes saben cómo funciona la demografía empresarial alguna vez alguno de ustedes se lo ha dicho hasta el cansancio ya han escuchado algunos que de un 100% de empresas que se crean en un año 80% muere al cabo de un año así funciona en esta iniciativa son como las revistas estudiantiles más peor que dure a más de 20% que va a durar claro entonces porque lo digo para que para que tampoco no nos atosiguemos con un exceso de tareas ahora sino que vamos más bien avanzando de a poco como suelen hacer los sabios y antiquísimos chinos que siguiendo a Confucio ninguno de ellos vio la muralla china completa sino que solo vieron pedazos cada uno de ellos cada dinastía vio un pedazo de la muralla china entonces la idea es que nosotros vayamos construyendo el primer pedazo de la muralla china que le va a ser el núcleo de historia económica y vayamos viendo en la medida de nuestras cómo se enlazan nuestras capacidades con nuestro objetivo nuestras capacidades reales con los objetivos que nos planteamos vamos a ir avanzando de a poquito de menos a más entonces nos vamos a plantear primero unas humildes reuniones a ver si serán bimensuales o mensuales y en la medida que nos vayamos escuchando y vamos viendo que hay entusiasmo hay consistencia perseverancia ¿no es cierto? regularidad en las reuniones ahí nos iremos planteando metas más ambiciosas pero para empezar no estaría mal recoger una una objetiva a largo plazo que nos gustaría desarrollar por lo pronto por lo pronto ya el hecho de que nos hayamos podido reunir y en un número tan importante habla de una zona de interés y con esa idea me gustaría a mí por lo menos decir lo que a mí me interesaba decir en esta reunión que no es no es no es algo poco importante esto lo he dicho en otras reuniones y siempre lo lo termino de repetir la historia económica fue una un enfoque una disciplina que tuvo mucho desarrollo en la universidad de chile y en este departamento mucho de hecho los mayores historiadores económicos de todo chile se formaron aquí y muchos de ellos después se siguieron formando la facultad de economía cuando todavía era una facultad abierta de ahí surgió un Claudio Vélez de ahí surgió un no cierto trabajo como el de Mazat trabajo sobre el sector público ahí surgió la tesis de no cierto de Gustavo sobre no cierto el sector industrial bueno la tesis de Ricardo Lago se hizo en la facultad de economía cuando todavía importaba la historia industrial y la historia económica de la facultad de economía entonces ¿por qué lo digo? porque yo lo decía en el mail esto de alguna manera también es un homenaje para todos aquellos que murieron en el camino aquellos que fueron asesinados en la historia de la economía otros que fueron exiliados otros que fueron torturados muchos que perdieron su puesto en esta universidad y en otras universidades porque se consideró que la historia económica era en peligro la dictadura barrió por la historia no solo en esta universidad por ejemplo Carlos Empada Sadurian estaba terminando su tesis de magíster aquí en el centro de estudios de historia de América y no pudo terminarla porque la dictadura cerró el centro de estudios de historia americana y todas esas personas se tuvieron que ir sin haber podido jamás haber terminado su tesis magíster esa es la razón por la cual se le había conseguido a a un doctorado honoris causa que yo que tené y lamentablemente después no pudo venir a recibirlo porque ya estaba en avanzada pero él lo agradeció mucho porque le pareció un asunto de reparación cuando hablo de esto hablo de Marcelo Carmañani que se formó aquí y que su una buena parte de su obra como gran historia laborio económico a nivel mundial la hizo aquí hablo de ese tipo de gente entonces esa gente espera que hoy otros continúen ese trabajo que la dictadura descontinúa hay otro peligro hay otro amenaza o más bien competencia o rivalidad que han hecho difícil el resurgimiento de la historia económica de nuevo en este departamento fue muy difícil ha sido muy difícil no por casualidad cuando hice el primer curso sobre historia económica hace muchos años al volver a este departamento tuve la primera persona que se interesó y acercó fue Sergio Garrión nadie más nadie más porque no estaba de nuevo entonces pero pero ahora sí ahora sí y por otro lado tampoco esto se trata de una vendetta porque no se trata de menospreciar ni ser sectario con otras áreas de la historia que son tan importantes como la historia económica pero contamos con el profesor que viene haciendo cosas muy interesantes en su área de historia medieval y moderna que no estaba hace él no había no teníamos ese aporte tenemos los trabajos que hemos mencionado aquí que ustedes lo han visto correr tenemos muchos trabajos la asociación de historia económica de Chile es una de las más poderosas que hay en este momento en América Latina hicimos un congreso latinoamericano de historia económica nosotros hay gente de una valía enorme como Manuel Yorca el mismo Rory Miller que han sacado este libro de historia económica y un sinnúmero de personas los autores que están en ese libro y otros más que van a salir en el segundo libro de historia económica que ya está empezando a prepararse entonces hay otro libro de historia económica colonial que se está preparando entonces y lo otro que es muy interesante y muy bonito que cada vez más lentamente porque no ha sido fácil más colegas mujeres también se están atreviendo como la misma Bernardita que es la presidenta Juan a incursionar en esta área que no está vedada como algunas personas lo plantean maliciosamente a las mujeres sino que lo único que queremos es que entusiasmar a que más compañeras se les hace así que así que claro y no hay sectarismo o sea que para nada de ningún tipo y por eso que también yo quería comentar eso o sea al momento de construir este núcleo yo me lo pensé harto en un momento determinado estuve pensando tuve que revisar todas las tesis que había dirigido hace un montón de años y me di cuenta que ni yo mismo le había tomado el peso a toda la la tremenda trayectoria y aporte que han realizado muchos de ustedes y que están siguen realizando así que por ese lado yo me alegro mucho de esta reunión y si alguno de ustedes quiere agregar algo más antes de irnos por favor está abierto el micrófono y me alegro mucho de las novedades que nos han contado me alegro mucho saber lo que están haciendo algunos que no veían hace tiempo y que entonces ya la próxima reunión sea para empezar a programar nuestra hacer nuestras primeras trabajos ¿hacer entre navidad y el nuevo o hacer antes navidad ¿qué les parece a ustedes? yo creo que lo ideal es hacerlo antes ¿no? que navidad ¿no? una semana muestra si yo antes navidad ¿les parece a inicios de diciembre? estamos siguiendo claro o sea tendría que ser en la segunda semana de diciembre como mucho por ahí ¿les parece? ¿sí? entonces en principio vamos a si a ustedes les parece que sea a esta hora podemos dejarla a esta misma hora este mismo día para diciembre ¿no es cierto? puede ser lunes 5 o lunes 12 ¿qué les parece a ustedes? ¿lunes 5 o lunes 12? 12 12 ¿lunes 12? ¿qué les parece? 12 ¿lunes 12 a la misma hora? ¿lunes 5? ¿sí? ¿les parece a todos? bien y si alguno de los que no pudo participar ahora directamente puede venir mejor todavía habrá la misma cafetería el mismo cariño pero si no puede no hay ningún problema porque también vamos a tener una conexión remota o sea que si algún alguien tuviera ese problema y estuviera en región en provincia estuviera trabajando en algún lugar no hay ninguna dificultad también se puede incorporar por vía remota vamos a grabarla también y vamos a también estar interactuando con los compañeros y las compañeras que estén participando por esa vía así que no hay ningún problema entonces en principio si estamos todos de acuerdo nuestro secretario provisorio que es Pancho va a notar entonces que la próxima reunión sería lunes 12 de diciembre claro pero es que Pancho dice que no quizás no pueda seguir si no pueda seguir entonces elegiremos de los que están en el grupo de los que van a coordinación ahí elegiremos una persona que asuma ese rol para ella a partir de la próxima reunión ¿les parece? bien abierto a sus comentarios a su cariñosa recepción muy contento de que hayan participado hoy día así que lo que ustedes quieran agregar me parece que el 12 esté presentando un molde para la página es eso es una marca un molde un molde sí yo le envío a Mario la página de donde se entiende y viene para que te la envía de la red de la red para que veas cómo está perfecto es un ejemplo es igual pero un ejemplo es un blog de cómo está armado cuál es la estructura entonces la próxima reunión lo que podemos hacer es vamos a definir en la en esa primera reunión vamos a ver la la maqueta digamos el molde y vamos también a tomar los elementos de la página de que tú enviaste claro por supuesto sin duda y en este tiempo de aquí al de aquí al lunes yo me voy a comunicar con los que quedamos en la coordinadora provisional para repartirnos algunas peguitas más ¿les parece? dentro de lo que puedan asumir y habría que crear un claro yo me encargo de crear por ahora el grupo de email y lo otro que empiezan a mandar logos no sé cosas así ¿sí? ¿Cristóbal? yo me he sentido claro si me apreciaron en el 12 de diciembre por el plazo siempre para que se envíen las propuestas de luego votar la misma super super buena idea ¿profesor? en el 12 perfecto ¿ustedes alcanzan a escuchar muchachos? las propuestas que están surgiendo de los logos y todo eso y que la reunión sería el 12 ¿han tomado? sí ¿te gustaría pedir algo Camilo? por favor dale voy a salir de acá para consultar si es que va la creación de un grupo de whatsapp con las personas aquí integrantes y participantes claro claro un grupo de whatsapp yo ahora tenía la duda si incluir a todos los que fueron a los que ya han participado hoy día empecemos por acá porque también me preocupa no molestar a la gente que por distintas razones digamos no apareció hoy día o no manifestó su deseo entonces quizás empezar por aquí y si alguien dice bueno yo también quiero participar lo agrega ¿les parece? perfecto eso entonces por el grupo de email les voy a enviar la solicitud de los teléfonos claro o en una misma página de en la misma página de Drive van colgando los teléfonos ponle núcleo de historia económica o núcleo de historia económica y con eso ya estamos listo gracias estaríamos entonces si a menos que ustedes alguien falte algo que quieran agregar estaríamos entonces muchas gracias por por asistir eh Luis y entonces y ya estaríamos pendientes entonces una quizás probablemente una de las primeras cosas que colguemos en la en los medios que tengamos a disposición sean las las tesis que se vayan a leer a fines de este año para que se vayan preparando para que se vayan preparando así como se necesita así como hacen un aspecto para la tesis bueno un aspecto más grande que le haya dejado cinco páginas y esas cinco páginas después las subimos ahí un aspecto más ampliado y por ahí también podríamos empezar por las tesis que se acaban de defender en nuestras primeras reuniones y las que están o las que se han defendido hace muy poquito o las que están a punto de defenderse ¿Ustedes han sido defendidas? ¿Esperito de efectos culturales avanzadas? Esas podrían ser nuestras jornadas del núcleo para 2023 ¿Podríamos sacar unas fotos? ¿Hagamos una foto? Eso ¿Hagamos una foto? Pongámonos allá todos para que también se vean los muchachos y No lo sabes No hay nadie seguir la foto Y después después yo me voy para allá y cambiamos un pancho No sé Ya con esta ¿Y después con esta también? Bueno ya ¿Y para que yo también me quede? Para que no sea el misterio Claro ¿Y después yo me voy para acá y tercero? No, no, no no se preocupe O sea Ya Lo rayamos un poquito más para acá Ahí Sí, ahí sí Ya Todos mirándose acá Sonrían Sí Sí O sea más o menos sí pero se ven Vamos a sacar otra Eso Y por acá ¿Y por acá? ¿Con este también? Sí Sí Vamos a hacer lo mismo Ay, ¿por qué salgo yo como Salgo yo en la pantalla? Ya, bueno, ya Ok Entonces ahí salgo yo Tomó, no tomó ¿Qué está en la zona? Ahí tomó parece dos Ya Ya Yo te salgo No, no, no No quiere que lo vean en Bermuda Si esa va a ser una foto histórica Ya Ya Cara de whisky y todo Uno Dos Tres Y una Otra Y acá con otra también para que tenga respaldo Van a ser los Los tres cuatro Los trece de la fama como Pizarro y Almanac Muchas gracias Se basaron Bueno, un aplauso para terminar Muchas gracias chiquillos por participar Chao a todos Daniel Le doy la galletita Puro Café Cuando quieras por aquí Sebastián cuando tú quieras siempre serás bienvenido Mauricio Un abrazo Chao Oye Beta me debí el libro Beta Me debí el libro Beta Chao 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 Que estén bien Saludos Es ¡Gracias!